Su poder nos libera, su sangre nos purifica, su perdón que nos salvó. Hola, soy Estefanía y Gabriela. Y somos Doble Unción. Estamos aquí con Elaine en el programa Tu Conexión. Aquí y ahora. Tenemos un programa maravilloso. Tienen que conocer a Gabriela y Estefanía el próximo jueves a las 8 de la noche y no se lo pierda. Ahí nos vemos. A su gracia está aquí. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. En su poder y su amor nos levanta. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Fue su poder.